¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ahora, un comentario rapidito antes de empezar con este video. Yo no sé qué demonios está pasando en esta casa. Ahora estoy acomodada diferente con otra luz porque, ¿se acuerdan la luz que yo tenía que me tiraban y me tiraban y me tiraban y que siempre estaba en el piso y que se movía y que se veían los videos como que se hacía así? Pero yo aquí no veía nada porque pues me hubiera dado cuenta si se estuviera moviendo porque pues se haría así. Pues ahora, por alguna extraña razón, o sea, la lámpara sí funciona, sí prende, pero solo prende en color azul. Nada más, o sea, sí, intento mover. No más, no, solo en color azul. No sé qué quiera decir eso, pero no sé. Está muy raro. Así que usé una que tengo así como de escritorio, una chiquita. Espero que se esté viendo bien, creo que sí. Así que, pues bueno, fantasmitas. Hoy vamos a grabar con esta lámpara en otra posición diferente. Ahí está Chuck Millie, creo que está ahí. O del otro lado, creo que no la alcanzan a ver. Como ella está abajo de la cama, se me hace raro. Está así como... No está asustada, pero está así como oculta. No sé qué está pasando. Pero bueno, el día de hoy les traigo otro video de videos que ya les quería yo enseñar que había visto, que me había encontrado de fotos raras, de videos raros. Y el día de hoy les traigo creo que unos casos bastante buenos. Así que, bueno, vamos a empezar con este video. Son creo que cuatro casos diferentes que creo que les van a gustar muchísimo. Y, pues bueno, vamos a estar como analizándolos o reaccionando a ellos como ustedes lo quieran ver. Y, pues bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes si me quieren seguir por allá. Tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. En TikTok subo casos chiquitos que no subo aquí. Hablo más como de brujería, casos de brujería que yo he sabido, que bla, bla, bla. Entonces me quieren seguir por allá. En Instagram como más personal en historias y demás. Y, bueno, si me quieren seguir súper bien. Y si no, recuerden que aquí en YouTube subimos cuatro videos a la semana. Creo que este sería el cuarto de esta semana. Así que, pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Recuerden suscribirse. Aquí nada más pica en el botoncito rojo. Y en la campanita le tienen que poner en todas las notificaciones para que cada que yo suba un video, pues YouTube te notifique. Puedas venir corriendo a ver el video nuevo. Y recuerden que siempre que se sube un video, inmediatamente yo estoy dando corazones y contestando comentarios, ¿ok? Nada más eso. Ya después de dos minutos y medio. Y si les molesta mi intro gigante, pues recuerden que yo solamente tengo estos minutitos para hablar con ustedes antes de empezar con el caso. Así que, por favor, no me maten en los comentarios. Ahora sí, vámonos directo con este videíto. Bueno, el primer caso que les traigo hoy es de... Híjole, yo lo vi en la noche y de verdad me dio así como... Ya saben, de esas veces como que se te pone chinita la piel de aquí atrás del cuello porque fue así como... Es algo que nosotros ya hemos visto, ya hemos hablado de historias de este tipo. De que tú estás en tu casa solo y de repente se escucha la voz de alguien de tu familia, pero no hay nadie. Este caso es de una persona que está en su casa, pero escucha su propia voz. Que le está diciendo desde otro cuarto de su casa, ven, ven, qué horror. El caso está en inglés, pero necesito que ustedes escuchen la voz de lo que es, lo que sea que le esté llamando. Aquí esta persona dice que es un skinwalker, que un skinwalker es como una criatura, como un brujo. Es una... pues sí, algo que tienen mucho en Estados Unidos que se veía como un agual aquí en México, Latinoamérica. Que es como un brujo que se transforma en animal, pero es como muy malo. O sea, siempre trata como de atacar, ¿ok? Entonces, vamos a ver el video. Aquí lo que dice primero en lo que es el texto dice Escuché mi propia voz hablándome desde otro cuarto, que es esto. Así que adelante con la voz. Bueno, con el video, con la voz. El siguiente video que vamos a ver dice, en el texto del video, dice Los pasos y como los sonidos que se escuchan se intensifican y no es mi gato, mi gato nunca ha hecho ese tipo de ruidos. Y de hecho dice, mi gato está como observando, entonces pues no, no es mi gato, ¿verdad? O sea, el gato está como viendo así todos los ruidos y los ruidos siguen, entonces efectivamente no es el gato. Vamos a que vean qué es esto. Ok, I don't know what you're doing. You can literally hear that. You can literally hear that. No. Oh, the fuck. I got him. Oh, the fuck. Y bueno, ya al final, la persona del TikTok pide ayuda así de que, a ver, si ustedes saben qué puede ser, si es un skinwalker, si es como un espíritu, pues díganme porque la verdad estoy perdida. Y qué terror, o sea, una cosa es escuchar como la voz de tu mamá o de, en mi caso aquí, cuando está mi hermana, escucho que es mi hermana la que me contesta y no hay nadie, ella no está. Entonces, bueno, una cosa es eso, pero otra cosa es escuchar tu propia voz, o sea, yo creo que, no sé, hasta cierto punto como que te vuelves loco, pero pasa. Así que, ¿les ha pasado algo parecido? Díganme en los comentarios. Ahora, vámonos con el siguiente caso. Este sí es en español. Esta chica hizo como un trend que hay en TikTok, donde tú cuentas como algo que te está pasando, ¿no? Entonces, ella dice, cuando pienso que todo está bien y de repente veo a mi amigo imaginario y en el fondo se ve como se mueve la cortina. Pero vamos y ahorita les cuento el contexto. Primero tienen que ver el video y ahorita les cuento el contexto de esto. Ya que lo vimos, ella dice que trabaja en una lavandería y que está ella sola, sola, sola todo el día. Y que esto de que se le muevan las cortinas o... Bueno, no son cortinas, son como las sábanas o eso que está lavando o que acaba de lavar. Dice que ella ya había captado, ya había visto que se movían, pero nunca lo había como captado en video. Y curiosamente lo capta y es que hace este otro TikTok. En otro TikTok le dicen, a ver, demuéstrame, demuéstrenos más bien que sí está sola, o sea, que no hay nadie más. Y vamos a ver el siguiente video. A mí personalmente me da como mala vibra, me da como... Ay, no sé, hasta siento que el audio cambia un poquito cuando va a lo que es el baño, que es donde se mueve la sábana, así que vamos a ver. Ok, mira, aquí es cuando llego. Normalmente a veces casi no hay nadie. Estoy grabando todo el entorno. A mí me toca... Bueno, yo ahora voy y cierro. Aquí estoy abriendo. Perdón por esa posición, pero tengo lastimada la rodilla y no puedo flexionar bien. Siempre ando como muy alerta porque la verdad estos rumbos están feos. Aquí estoy abriendo la otra parte. Obviamente subo la cortina. Aquí la verdad sí debo de admitir que me dio miedo entrar. Ese cuartito es un baño y también ahí tenemos cosas que luego necesitamos aquí adentro. Y bueno, ya que lo vimos, qué terror estar ahí sola y de noche. O sea, si esto ya lo ha pasado varias veces, la verdad, qué terror, amics. El siguiente es como una foto, ¿ok? Esta foto yo la vi de un TikTok de una chica llamada Stephanie, pero es un caso que se subió a Reddit. En Reddit te encuentras de todo, literal. Desde cosas de miedo, de bla, bla, bla. O sea, bueno, a mí nada más me interesa lo de miedo, pero este fue un caso de Reddit donde alguien dice, le estaba tomando fotos a mi hija porque traía mis zapatos y pues era, o sea, es un bebecito y pues con unos zapatos gigantes. Entonces pues estaba tomando fotos. Cuando veo la foto me doy cuenta que no nada más está mi hija en la foto, se ve algo en la parte de atrás. La gente empezaba a decir, ah, es que es el gato, es que esto... No, o sea, la verdad no tiene nada de forma ni de gato ni de animal. Se ve perfecto. Y de hecho la chica del TikTok como que edit... Bueno, no edita, más bien como que le pone filtros para que se vea y de hecho se alcanzan a ver los ojitos de lo que está ahí, que parece como un niño. No es como una estatura de un adulto, pero sí se ve que hay un niño cuando nada más está la bebé ahí en esa casa como de niño. Y nada más se le ve como el tronco, no se le ven los pies ni las piernas. Pero bueno, véanlo por ustedes mismos. Díganme ustedes qué piensan sobre esto, si será un fantasma, si será alguien más. Pero la verdad yo nada más le alcanzo a percibir del tronco para arriba, la cara está como toda oscura. Que sí es la foto lo que sea, pero se le ven los ojos, o sea, no sé, qué terror. Ok, la siguiente foto que les voy a mostrar la vi en TikTok, en mi TikTok. En un caso mío, porque yo lo subí. Esta foto es tomada, también se subió a Reddit, este caso me parece. No, no es cierto, esta foto se subió en Facebook. Yo lo vi en Facebook, pero ya lo habían compartido muchas veces de la publicación original. Aquí dice la persona que estaba en una playa de Brasil y que nada más su mamá y él andaban como que en la playa. Ya era de noche, como pueden ver ustedes aquí en la foto. Y que la foto fue tomada por un celular viejito, ok. Entonces, pues bueno, por eso se ve como la calidad. Aquí lo curioso de esta foto es que no nada más está la señora en lo que es la foto. Se ve que la señora está como en posición de bailarina, eso sí se ve muy bien. Pero se ve algo chiquito al lado. Yo alcanzo a ver como un niño con una mochila, pero no se le ven las piernas, se le ve como que de la mochila para arriba. Bueno, eso parece, ¿verdad? Pero justo al lado de la señora hay como otra silueta. Mucha gente decía que era un duende o que era un chaneque o algo por el estilo. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan? Y ellos dicen que no había nadie más en la playa. Y bueno, si hubieran visto un niño o algo, pues se acordarían, ¿no? De que, ay, pues salió en la foto. O en todo caso, me espero a que pasen para tomar la foto. Pero no había nadie. Cuando quien toma la foto le enseña a su mamá la foto, su mamá se altera un poco y llorando le dice que cuando tomaron la foto sintió como que alguien le agarró la espalda, pero que ella no quiso hacer como mucho alarde porque, pues, no sé, un insecto o lo que sea, pues es la playa, ¿verdad? Pero ya que vio que salió algo en la foto, ahora sí se asustó porque, pues, ya era algo como más en forma de que sí, no nada más era su imaginación como que alguien le había agarrado la espalda, sino que sí había algo ahí. Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por la recopilación de casos que traía esta vez. Ya los había visto, les digo, durante este mes los estaba juntando para hacerlos en un video. Y, pues, bueno, espero que les haya gustado. Leo sus opiniones en los comentarios. Igual si tienen algún caso así raro, alguna foto, algo que hayan encontrado, tomenle screenshot, mándenmelo por DM en Instagram o en Twitter, etiquétenme o en TikTok, si ven algún caso extraño también, por favor. Y, pues, bueno, los quiero mucho. Nos vemos al siguiente video. Les mando mil, mil besos. Y, pues, su marijo fantasmita fuera. Los quiero mucho. Bye. Y, pues, su marijo fantasmita fuera.